Los otros ocho será por elección de los militantes activos de Acción Nacional. ¿No hay alguno que se acuerde? ¿Ya levantó la mano? No, bueno, levantado la mano ya ha habido varios. Está el caso de Juan Blanco, Luis Fernando Mesta en el sexto, Manuel Narváez en el octavo, parece que Olivia Franco estará por avión plurinominal, en Ciudad Juárez también hay varios nombres, pero insisto, lo más conveniente es que demos a conocer el total ya, por aquello de que alguno de los que estemos mencionando finalmente tomara la decisión de no participar o que se agregaran nuevos nombres, lo más correcto institucionalmente es que les demos a ustedes, a los medios de comunicación, todos los nombres una vez que esté concluido el domingo.